Hoy nuestra patria es objetivo de los que llevan la bandera de la guerra en el mundo. A través de sus operadores en Venezuela, pretenden subvertir el orden, incendiar la calle y llevar el país al caos, sembrando terror, con el solo fin de justificar una intervención contra Venezuela. Muy al estilo de su tío Thor Halborsen, agente de la CIA y autor intelectual en 1993, de la colocación de un carro bomba en el estacionamiento del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Leopoldo López es el escogido esta vez por el Departamento de Estado Norteamericano para desestabilizar nuestra democracia. Recordemos quién es este personaje. 1998. 16 de diciembre de 1998, 10 días después del revolcón electoral que le dio el comandante Hugo Chávez a la oligarquía. Una familia en PDVSA raspa la olla. Antonieta Mendoza de López y su hijo, Leopoldo, ambos funcionarios de la estatal petrolera, en los tiempos que era controlada por las transnacionales, realizan el pago ilegal de 60 millones 60 mil bolívares para fundar el partido ultraderechista Primero Justicia. 2002. Primero Justicia sale del clóset durante el golpe de Estado de 2002. Secuestrado el presidente Chávez, los amarillos develan su rostro fascista mediante la persecución y acoso a líderes revolucionarios. Nosotros hemos visto de la actitud de este gobierno que ahora se están escondiendo. Ellos eran muy machos, eran muy fuertes cuando estaban en el poder. Tarek Williams Saab se encuentra dentro de esa patrulla de la policía metropolitana. Leopoldo López y por el alcalde Enrique Capriles Radoncio. Durante la detención del ex ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez, así nos estamos bajando. Hacemos la decisión de ir con un grupo de personas de la policía de Chacao y paramos unos carros. Le quitamos las llaves a los conductores que estaban allí y trancamos en ese momento la autopista para que no vinieran los autobuses. Nueve meses después, Leopoldo López convierte la Plaza Altamira en su guarida. Allí, monta junto a los residuos del fracasado golpe, un escenario de conspiración, terror y muerte que desconoce el mandato popular y promueve el sabotaje económico a la nación. Todos han sido trasladados por los centros asistenciales y el reporte de los heridos. Ahora sí, alcalde, ¿qué medidas tomar? ¿Qué medidas tomar ante una manifestación que se estaba desarrollando? 2004. Por primera vez en la historia política del país, se convoca a un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Chávez gana otra vez. La respuesta amarilla es nuevamente la violencia. Leopoldo López, junto a Robert Alonso, promueve y protagoniza lo que llamaron las guarimbas. No hay muchas posiciones del gobierno, le quiero decir, aténgase a las acciones de calle que van a tomar las comunidades. Elección tras elección, la derecha participa, asegura tener el triunfo, pero pierde. Sabemos que esos malandros del TN difícilmente nos lo van a dar. Aquí estamos, a pesar del fraude, existimos. Desde ese entonces, canta fraude y activa la guarimba. 2008. Con más de 20 procesos sancionatorios, entre ellos la malversación de fondos en la alcaldía de Chacao, es en el 2008 cuando Leopoldo López es inhabilitado para ejercer cargos públicos. 2012. A sabiendas de estar inhabilitado, Leopoldo López pretende brincar por encima de la ley y lanza su precandidatura, apoyado por el expresidente y paramilitar colombiano, Álvaro Uribe Vélez. Esta noche me he reunido con Leopoldo López, precandidato por la Alternativa Democrática de Venezuela. 2013. Luego de irrespetar, criminalizar y acosar al presidente Chávez, hasta su partida física. ¿Quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? Nadie se lo puede devolver. La extrema derecha cree, ahora sí, que por fin ganará las elecciones sobrevenidas. ¡Enrique Capriles, nuevo presidente de todos los venezolanos! Pero pierden. Nosotros no vamos a reconocer. Descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera. Esta vez, la respuesta amarilla causó la muerte de 14 inocentes. Y lo estaban esperando y le dieron por la espalda y me lo pasaron. Nos llegó un camión, se llevaron varias personas por delante. 19 elecciones en tiempos de revolución, 18 derrotas para la derecha. Y a cada derrota, la misma respuesta. Violencia y más muertes inocentes. 2014. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Todo nuestro esfuerzo para que esta sea la última guarimba amarilla. Por la paz de todo un país, es imprescindible aislar a los violentos. Apenas el país se enrumba a la unidad y la paz. Cuando logramos encontrar puntos comunes. Cuando nos sentamos a dialogar y lo más importante, cuando ya se asoman resultados positivos de la acción común. Una vez más, Leopoldo López, desde su guarida en Altamira, y apoyado por los ultraderechistas María Machado y Antonio Ledesma, monta otra puesta en escena, en complicidad con medios internacionales, para mostrar un país en caos. Por eso que convocamos nosotros al pueblo venezolano a decir basta ya. A que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo. Hoy, Leopoldo López y sus secuaces, cumpliendo órdenes del Departamento de Estado Norteamericano, lanzan un boicot a la paz. Emprenden esta acción cobarde, sin responsabilizarse de nada, en una danza de terror y muerte. Sin justicia, no hay paz. Fuera la injerencia extranjera. Basta de terrorismo. Venezuela se respeta.